Esta madre va a durar dos porque todavía nos falta un resto Si está larguita esta misión Bastante larga Más si nos matan a cada rato Y dicho y hecho Duro dos, bueno estoy durando dos porque ya me excedí del tiempo Pero bueno, ahora sí que a veces A veces así pasa, a veces dura bien poquito como unos Pueden durar incluso hasta ocho minutos a veces Y sin broncas O incluso luego pueden durar así como ahorita Duran como casi media hora Y tengo que partir en dos el video O luego sus misiones Muy, 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 o sea, muy fácil Me toca equipos pendejos como este wey Y pues vale para pura mierda Ay, que hijo de perra, así me sentaron De hecho no vi, ni siquiera vi el indicador de granadas Y de aquí en lo que llega mi compañero A ver si me revive Uy, hijo de perra A cámara pendejo Apúrate wey ¿Me mataron? Sí me mataron Me tardaste wey Me estoy muriendo Ah, sí, lo siento Me, me, me están muriendo Se me pasó el La, este Se me pasó el La salida por otro lado Ok, pero que noob ¿Por qué, por qué, por qué cojones Se le Se, se tardó tanto en revivirme el wey No tan sencillo, compare Como revivirme No, debió de haber sido tanto problema La cámara otra vez De hecho no vamos a pasar de aquí O sea, que tan pendejo es eso Sí, lo que pasa es que pues o sea Esta madre se puede acabar rápido Si lo sé, sigilosamente O si incluso si esa sea casi de De asalto Bueno, hay bronca O sea, puede Puede funcar también Pero pues si no la caga Pues ya vale verga Y lo pendejo es de que yo quiero La armadura que trae ese wey Que de seguro Viene con una edición especial Yo le voy a tener que Gastar Todas mis pinches gadgets Para Ayudar a este wey Para que no nos abusen Ok, en serio No voy a ver weyes Que sean bien pinches Así cabronsísimo Así niveles cabrons Que carajo No tenemos Otra vez nada más Faltan estos pendejos Lo que luego Lo que luego ves es Caga Lo que luego ves castra Es de que el wey De que luego la cagan En esos cabrones Que de repente como que Bueno, no, no, yo no Yo no voy a salir wey Entonces es como Hazlo todo tú Entonces pues vale para puro pito Entonces es como Bueno, tampoco se trata de eso cabrón No me cuesta de que yo Haga todo wey Por ejemplo ahorita Este wey no está haciendo Ni un pito Todo lo estoy haciendo yo Y lo peor es que ya se subió el wey Casi Casi Lo descubren wey Casi Es que sí wey Sí wey Está medio noob Bueno, medio noob No Está noob Pero sí Rebajan Bueno, bueno Buen, bueno Buen, buen Buen tiro Hasta eso Wey Creo que me acaba De enfermar De la maldita gripa Y no manches Si tiene la broma Como que es estornudar Y se traba el Así como que Como que se laguea El estornudo Y huele mierda Bien Creo que ya son todos ¿Cierto? Ok, bien Sam no han dicho nada Entonces supongo que Falta uno No, no lo veo Bueno Y eso que traigo Los goggles de De largo alcance Imagínense Si, ¿no? Ahí lo vi Ya está allá Vale, verga Lleguenle, perra Bien Tienes que hacer Esa pendejada Y van a ver Si van a salir Más Guar, ya se va a valer Verga otra vez Lo triste Es que no me refiero Por mí Me refiero a por ese cabrón Que la vez que ese güey muera Son las veces Que vamos a repetir la misión Entonces es algo Digamos Preocupante Verga, un sniper No mames ¿Por qué que se puede traer sniper? Creo Bueno Bueno Aunque traiga sniper Debería ser bueno Porque yo si de plano No, no No rifo con esa mierda Si de plano No rifo con esa madre Bien Al 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 parecer El güey no trae sniper O Si traía sniper Pero no la quiere cagar Yo no la alcanzo a ver Desde aquí Me verga Lo duermo primero Una huevo Lo culero es que Nada me queda uno Lo La cagué No era aquí La zurré Bien y bonito Bien Eso solamente Ahora sí que Les aconsejo Esa cosa que acabo de hacer Solamente haganla Como distracción No se les ocurra De que si por ejemplo Inflasiona a alguien Así A media distancia Una media No, así a un kilómetro No se les ocurra Ir corriendo A matarlo Porque no van a poder Eso solamente Úsenlo en caso De que ya No tengan ningún gadget Y tengan que usarlo Como distracción Porque si lo ocupan Y tienen Y están muy alerta Los enemigos Y los descubren Si dicen Este El wey Que la nuestra mierda Está por ahí Y van corriendo Es decir Con mangana Esa mamá Da aguas Yo lo hice Como distracción Para que no se subiera Donde yo estoy Pero si no Este Pero si no No lo hagan O sea que solamente Ese tipo de Táctica Escuche mamón Se ocupa solamente En caso de emergencia Y la cagué Con mi pinche Ay vale verga Cayó ya adentro Si ya Tosté otra pinche cámara Vale mierda Adiós Faltan más ¿Verdad? Pero me Who cares Vale verga Que si ese pendejo No hace nada No mames Literalmente estoy solo Pero ahorita 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 rifamos Cuando te harás de querer Ahorita rifamos No No os preocupéis Ah no puedo mostrar A este pendejo Aquí vale Uy Bonita Casi Me cachan Bien Bien Cállate Bien Bien Me faltan Los dos cabrones Que son los blindados Que bueno Creo que ya se los había dicho Solamente Este Los blindados Se pueden atacar por atrás No se pueden atacar de frente Si no se pueden atacar de frente Vale para pura mierda Entonces Siempre Siempre Los blindados Se atacan por atrás Por ejemplo Nunca hagan lo que Case este pendejo Porque eventualmente Van a venir más Yo creo que ese wey No sabía No sabía No sabía eso Y valió verga Por ejemplo Para eliminar A esos pendejos Lo que pueden hacer Es quitar el casquito rápido Y usar la ejecución O Quitar el casquito rápido Y después Dispararlo Hacia acá Chingón Pero Bueno Para hacer eso Tienen una puntería Bien Bien Chingona Si no la tienen No lo hagan Solamente Creen distracciones Hasta que Hasta que se de vuelta Y se lo pueden chingar Y esta parte Si está bien Perra Porque todos salen de frente Todos salen de frente Y la mayoría Son blindados Eso si Para que vean Si está bien Cabrón Eso si está bien Recio Espero que esta parte No dure tanto O sea Dure O sea Este El de zona Aunque así Nunca Nunca Tomé en cuenta En que Pues Partiría Algunas de las misiones Desprintacentes Las secundarias La mierda Petejo Y una vez más Ese güey No va a hacer nada ¿Qué tan pinches Es eso Y la caguera Y lanzamiento Pinches sin huevos Verde Van a subir Por ese pendejo Ojalá lo mate Ya valió Verga Ya lo encontraron Puta madre ¿Van a ver A lo que me refiero Con esas mamadas? Pero a mi no me han visto Ya lo sentaron Puta madre No y lo peor Es de que Está Donde está Toda la puta bola Ya me vieron Ya se murió El güey A la verga Bien Creo que Mi sueño De que esta madre Dure menos Se fue al chosto Porque montaron A ese cabrón Sí Y estos Se van a encontrar Siempre Así que Son casos De la vida real Y pues así Se van a topar Y a veces Se van a topar Tipos así Super perfeccionistas Y la van a cagar Cosas así Este güey En realidad Sí está bien Pavo Me he de imaginar Que ni siquiera Se ha acabado La pinche campaña El güey Y se mete a Multiplir De madrazo Por ejemplo En esta parte Lo que pueden hacer Es dividirse O sea que Se vaya al lado Izquierdo Y ustedes Vayan a la derecha O al revés O sea Es la manera más fácil ¿Por qué? Porque además De que no nos gachen juntos No este Es más difícil Que lo sienten El problema El problema es que Si lo sienten A la distancia No van a alcanzar A llegar Así que Tenga mucho en cuenta Pero es preferible Este güey aquí no la capta Y está pegado Conmigo Como putas en mi juela Pero Pero o sea Por ejemplo O sea Si Si abarcan más mapa Además de que abarcan Más enemigos Es menos probable Que los cachen Porque estando juntos Es más fácil Que los cachen ¿Por qué? Porque por ejemplo Tú quieres ocupar Una cobertura Y todo ese pedo Y ese güey está ahí Plantado Porque no puede saber No hace nada No sabe hacer Ni un carajo Una splinter cell Y vale verga Lo que me ha pasado O sea Ha pasado de que Digo Me cubro acá Así bien vergas Me cubro ahí Y vale para puro pito Porque el güey Está cubierto ahí Y me cachan a mí Por la culpa de ese pendejo Entonces pues les digo O sea Es más fácil Es más fácil Que se separen Por ejemplo Si están jugando con valedor Si lleganle Si están en esta mapa Díganle No ustedes Ustedes Tú vayas Tú Vete por allá Y voy por acá Y ya O sea Si lo sientan Traten de llegar A él De manera sigilosa Y que el güey No se pare O sea Que no se siente disparar Porque pues te van a bajar La vida Y ya me cacharon Me aleverga La mierda Pendejo La mierda Parame güey Parame güey Parame güey Por ejemplo Aquí estoy bien Y se fuera hasta allá Pero por ejemplo Ya me sentaron Y ese es uno De los pedos Y el güey No sé qué carajo Está haciendo Si de mi lado No hay nadie O sea Qué mierda O sea No por nada Me molesté Eliminar a todos Ya bien güey Ahora Me vas a revivir Ya que están todos aquí Güey No sé Wow Super inteligente Güey Ya me regresaron Ya me regresaron Luego también eh No se crean Que los guardias Son medio idiotas No Pinches guardias Están cabroncísimos Te pueden regresar Un Te pueden regresar Un este ¿Cómo se llama? Así por ejemplo Lo quieres así Te lo quieres ejecutar A cuerpo a cuerpo Y al igual Te lo puedes regresar O sea Como ahorita me hicieron Agarran Te empujan Te dan un pinche cachazo Te va a bajar Un chingo de vida Más Si no tienes El Más Si no tienes El este ¿Cómo se llama La mierda esa? Ah Más Si no te des Traje de combate Aguante Un poquito Yo un cachazo Puta Con un cachazo Te sientan bien Cabrón Sí 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 No mames Güey ¿Cuántas veces Llevo repitiendo esto? Pues sí Llevo un chingo Vienes repitiendola Pero pues este güey Está bien pavísimo Este güey es Es pavo Y lo que le sigue De pavo O sea Este güey Está cabrón Ahorita 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 Lo completamos En putiza No hay pedo Entonces espero Que el güey Haya captado Que nos tenemos Que separar Que yo creo que sí Que me toco El lado jodido Porque vienen todos Sí La ventaja Es que Ya no pueden marcar Tres Antes era así O sea Pueden marcar Lo que se hinche La gana O sea Pueden marcar Hasta cuatro Y cuántos se los chingaba Aún así fue A larga distancia Y aquí ya no Aquí ya hay distancia Media Tres Entonces pues Quedan Estamos cabrón Voy a decir Entre uno Se voy a decir Entre otros dos Sí ya ve Pero eso Si nos separamos Es mucho mejor Es más fácil Porque a lo mejor Yo no los distraigo Y seguro Se agarra por la espalda Ay por ejemplo Ahí se me fue Porque ahí siempre Lo tengo en single shot Ya eso sí Como por ejemplo Este pendejo Este pendejo Que viene aquí Este güey Este güey de aquí Este güey O sea Ni se molesten En quererlo ¿Cómo se dice? Ni se molesten En quererlo Ahora sí que Sentar Y ir a por eso Con gases O con flashbangs Porque no lo van a No lo van a lograr Y ahorita Una vez más Mi compañero Le acaba de surrar Y me ha metido Una puta granada O sea En serio Yo creo que este Este güey Si no Dijo Dijo No O sea La mierda de campaña Un güey a multiplayer Y valió verga Lo único que está haciendo Es arruinarle la partida Alguien En este momento A mí Que o sea La verdad Está cabrón Güey O sea La verdad El güey El güey Está cabrón Güey O sea No mames O sea No mames O sea Qué pedo O sea Ese güey Si está Verdaderamente Subnormal Se dio otra vez Desde aquí Güey 9-2 Ahora Acá vamos a tener Que si es un pinche Speedrun O O Vamos a tener que Rifar otra vez Pero así De a sigilo Porque Porque pues Está de la mierda Esto Está de la Mierda Neta Porque por ejemplo Mi armadura Está de la mierda Y traigo todo Para Para Sigilo No para No para Cosas así De combate O sea El problema Aquí Es solo Blindados Que salen Que Los chingas De putazo O sea Ya 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 Chingan Te esos Pendejos Ya no hay Bronca El pedo es cuando Tienes un compañero Idiota Y vale Mierda Oh Ya Por ejemplo Le cagué yo Unos idiotas Es lo que Es lo que luego Me cae de la cobertura Que estás ahí Bien cubierto Bien acá Bien chingón Te asomas Y vale Verga ¿A dónde? Baja Que poca madre Lo siento Bien carnal Bien 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 Así 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 Ahora sí Que escuché la madre Pero si de aquí Campean Te llevan por atrás Bien 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 Vamos con ese Sé que no tenemos Que capturar Pero en este Preciso momento Vale verga La capturada Simplemente Mátalo La huevo Sí La ventaja Es que aquí Sirve el sonar Porque si fuera Así Dificultad Puta madre Sí Dificultad Puta madre Verga Ya le bajó No te pares Invejil La mierda Contigo Cabrón La mierda Contigo Rápido 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 Me van a sentar A mí otra vez Me van a sentar A mí De seguito Corre 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 Merga ¿Otra vez? A la mierda No mames No 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 Esto no puede ser posible Esto no puede ser posible De parte Cabrón Parte 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 Bien Creo que eran todos Ya no es cierto Se escuchan Se escuchan Ya Creo que es el único Tira Uy Verga Pinche agresivo Cabrón Ya Ya Te quito Ya Cabrón Ya Ya Creo que se fueron todos Aleluya Güey Pero no manches O sea Se checaron las veces Que tuve que parar O sea No mames O sea Este güey Está cabrón O sea Neta Este güey Este güey No sé Qué carajo Está Esta mierda Pensando Güey Corre Corre Es por aquí Ahorita Esta parte Me causa mucha gracia Porque Lo que sigue después Casi ya le entiende Piensa que sigue siendo De sigilo Pero no Y la mayoría muere En esta parte Si esta parte Ya no sé Si no se ve De sigilo Si esta parte Es que te agarra De sorpresa Es solamente Que ya lo haya jugado Previamente Ya se ve Qué pedo Y pues Se mueren Y te da risa Porque luego Como que se sacan De pedo Nada Esa secuencia Está bien chingona Cuando vean Ahí que diga Escape Es correr A lo idiota Bueno Hasta eso Mi compañero No se quedó Tan atrás Si esto se viene Tiene Tiene buena distancia De wey Rápido 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 Ah bueno Ya podemos Pasar esta madre Me despido Yo creo que Mañana nos vemos Con más gameplays Saben Este Creo que es un gameplay De Naruto Tal vez Entonces Bueno Te arribo Hasta la próxima Rápido 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 Rápido